Anular el voto, anularlo y anularlo. Esa es una lucha, y esa es una lucha revolucionaria, que adquiere, por supuesto, conocimiento, que adquiere que se entienda por qué las causas que están matándonos de hambre, que no hay medicinas, que la escuela mala, que la Universidad del Salvador se la están acabando ya, que ya ni pupitres tienen, pues, no alcanzan. Entonces, esas cosas no debieran de darse en este país, pero hay que explicarle al pueblo por qué, qué es lo que está pasando, y que a la hora de votar el castigo es no votar. Ir a votar, sí, pero no. El gobierno, ningún aspirante a la corona salvadoreña, llenó los requisitos para llegar a la presidencia. Entonces, ¿qué hacer? Ahí viene el qué hacer. Entonces, al pueblo ya se le dice, y al pueblo ya va a estar sabedor, ya va a estar instruido sobre qué hacer. Como decía Lenin, ¿qué hacer? Una pregunta muy interesante. ¿Qué hacer? ¿Se va a llegar ese momento? Se está llegando ya. Yo creo que está, es muy poco lo que falta para que nuestro pueblo entienda algunas cuestiones. Lo que sucede ahora es que no es lo mismo hace 50 años que ahora. Antes era la guardia, pero la guardia iba a coger a aquellos que le decían. Ahora no, hoy tienen cuerpos de escuadrones de la muerte en todita las colonias. Cuando ellos quieren, si entra un taxista con alguien, le quitan el dinero o le quitan una parte de lo que él cobró. Este taxista ya no vuelve a esa colonia. Y así hay muchos taxistas que ya no llegan a las colonias. Los camiones vendedores que llegan, les quitan dinero. Si hay ventas, les quitan a la venta, la renta que le llaman. Entonces, esto para los gobiernos, ahora, de ahora, es muy fácil tener cuadros en esos medios de pandillero para mandar a asustar a la gente. O si es necesario matarla, la matan. Y como aquí decir, murió fulano, los mareros, los mataban. ¿Cuántos murieron hoy? Veinte. Y ayer quince, hoy fueron cinco más. O sea, ya son números las muertes aquí. Pues todo eso el pueblo tiene que ir entendiendo por qué se está dando y por qué no lo combaten como debe de ser. Porque todas estas cosas que están pasando aquí fueron escritas allá por mil novecientos veintisiete y veintiocho. Quizás no habían nacido yo todavía cuando sucedió todo eso. Todo eso está escrito. Y todo eso lo vamos a ir desconociendo, dando a conocer también en un periódico que vamos a empezar a publicar ya luego. Gracias, Pablo. Lo escucharon, amigos y amigas. Y ya en el transcurso del programa, ustedes bien lo saben que luego nos vamos a trasladar a otra región después de finalizar con Centroamérica y El Salvador. Pero en la medida de lo posible, como ustedes ven, estamos tratando de darle salida a algunas preguntas. Ahora sí, pónganle atención. Ya me mandan algunos comentarios acá de que sí, la próxima semana vamos a profundizar en lo que le llamamos el foro de Sao Pablo. ¿Verdad? El próximo martes creo que sí les podemos prometer que nuestros analistas en El Salvador profundizan en esto que sí, sí, genera que genera confusiones para algunos, signos de esperanza falsa para otros. Y yo creo que para entender bien la historia, sí sería bueno de que ver en la medida lo posible, con el tiempo que podamos tener, la próxima semana darles un análisis de lo que es esto que ya se hizo, bueno, tradicional, anual, el foro de Sao Pablo. Y tenemos entendido que recién se llevó a cabo en ese país. Imagínense ustedes, se llevó a cabo en El Salvador. Entonces, nuestros analistas vamos a pedirles ahí, ¿no?, ese gran esfuerzo y ese gran trabajo de ver que si nos profundizan la próxima semana. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a pasar el micrófono al Salvador a ver si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con ese tema, El Salvador. Adelante. Claro que sí, lo haremos con todo gusto y con datos exactos que digo vienen desde esa fecha. Pero estos datos en aquella fecha no existía la publicidad que hay ahora. Y esos están en libros que se escribieron hace 80 años, digamos. Y están, pues, lo que está escrito ahí está sucediendo exactamente lo que está pasando en el mundo. Eso es también muy parecido a lo que está escrito en los protocolos sionistas. Todo lo que está escrito en esos 24 protocolos se está pasando en el mundo. Y cuando dicen, pero es que eso no se sabe quién lo escribió, bueno, si sabemos quién lo leyó, cuándo lo leyó y a dónde leyó los protocolos, no vamos a saber de dónde viene. Yo entiendo que sería cobardía no decir esas cosas, yo las estoy diciendo. ¿Por qué? Porque está escrito y porque está sucediendo todo eso. Entonces, ahora entendemos nosotros cómo está esto del foro. Pues por eso es que se ha catalogado a esa izquierda como basura social. Y ahí me quedo, pues, porque eso es para mí la izquierda. Y nos referimos, por supuesto, a los dirigentes, ¿verdad? A los dirigentes de esa izquierda que no es izquierda. Y eso es lo doloroso, que están engañando a mucha gente. Pero precisamente para eso van a servir todas estas aclaraciones que nosotros estamos dando en base, por supuesto, a la historia. Y oyeron ya, amigos y amigas, no se pierdan el especial que vamos a tener el próximo martes. Nada más ni nada menos que lo que es y para qué es y cómo se utiliza, como instrumento de qué y para quiénes y por quiénes es el foro de Sao Pablo, como nos acaba de decir nuestro analista, que quizás es refugio de un falso izquierdismo. Bueno, con esa nota, amigos y amigas, ya tenemos, como ustedes ven, se nos pasó el tiempo. Pero, pero, de todas maneras, muchos comentarios que han quedado todavía sin darle, no les vamos a dar salida, sino que tal vez más tarde. Pero, nos despedimos nuevamente, vamos a movernos a El Salvador para que se despidan también nuestro analista en El Salvador. Adelante con el despido, El Salvador. Bueno, como siempre, reciban el saludo revolucionario de El Salvador Duarte desde la República de El Salvador en Centroamérica. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí con otro programa. Radio Global S21.